Tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Pegaso ubicaron en zona rural del municipio de Córdoba tres minas antipersonales que habían sido instaladas estratégicamente en una extensa área transitada por los habitantes. Cada artefacto tenía una libra de explosivos. Dos minas más fueron ubicadas en Tumaco, contenían anfo y pentolita. Expertos antiexplosivos desactivaron las trampas mortales en las que se pretendía atentar contra la población civil. En lo que va corrido del 2015, militares han ubicado y destruido 1.249 minas antipersonales en diferentes municipios de Nariño.